Este video es patrocinado por KaosFox, la empresa de calidad y confianza. Este tipo yo sé que se quedó como AFK, entonces voy a hacer esto para hacerlo fácil, le pegamos, LOL, bueno, 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 es que no sé, siento como lag, LOL, vale, me puede matar, me puede matar porque llevo mucho lag, pero no sé por qué lag de conexión, no sé, vale, en serio, me dio como un bajón de conexión, que raro, pero la verdad está bastante interesante. El poder jugar esas partidas aquí en el servidor, no sé, sinceramente, me están dando unos bajones, en serio, pero bajones de lo que sí hice bajones, como que me están tirando la conexión. Entonces, como les estaba contando, hicieron una nueva, digámoslo así, una nueva incorporación, una nueva actualización a lo que sería el PvP de la 1.9, como lo pueden ver aquí en el travel, entonces aparece que han añadido 14 nuevos kits de duelo, han añadido también nuevos, 5 nuevos mapas, han añadido también un nuevo mapa del FFA, que es modo libre, también han cambiado los coins de asesin, bueno, de asesinamientos, o sea que ya seguramente recibiremos más y mucho más, dice ahí. Pues no sé, la verdad me está gustando, la verdad que Cubecraft está la verdad muy bien, y no solo eso, sino que ha reducido mucho el lag, y eso la verdad es que me gusta la verdad. Vamos a otra nueva partida, entonces, estamos jugando en el PvP de la 1.8, en caso tal de que no tengan el servidor, se los dejaré en la descripción del video para que lo puedan jugar. Vale, aquí esto va a ser un poco complicado, me va la verdad bastante bien, pero es que yo no veo a nadie. No me gusta para nada no poder ver a nadie. Es que... Compañero... Compañero... Lo escucho. Vamos a esperar un momento. Me va a pegar una asustada, esto se ve tan feo. Sé que me estoy quedando como un poco... Como quieto, pero es que yo no veo el tema que he jugado. Velo, 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 velo. Velo, 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 velo. Compañero, uy no, es que mira como se ve la... Ostras, 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 ostras. Vale, vale, vamos a intentar matarlo. Muerto, antes de que se comiese la... Uy, es que... Bueno, bueno, eso se ve, es muy extraño la verdad. Pero sí, como les he dicho, de pronto ustedes sabrán que a mí se me da más bien el PvP de la 1.8 que el de la 9. Es por eso, me asusté bastante con este mapa, porque nunca me había tocado un mapa de oscuridad y eso se sonaba muy terrorífico. Vamos a ir a otra y vamos a intentar entonces intercalar. Otra cosa que les quiero decir es que el video que subí al canal, que seguramente cuando vean este ya estará subido, el video del evento que les iba a prometer, pues que hubo aquí en el pueblo donde yo vivo, me saltó copyright, no sé por qué, seguramente fue por la parte de algunas canciones que ellos mismos incorporaban, que ellos mismos cantaban, pero, o sea, parece como que fuese tan real la canción que el mismo copyright la detectó. O sea, sinceramente no sé por qué se da eso, pero bueno. Vamos a mirar a este... Uy, 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 uy. Nivel, nivel 36. Vamos espero arrasando con todo. La verdad el 2BeP sí, sí, pero quiero algo machetado. De esta misma modalidad, pero machetado, es que sí, no puedo ni siquiera. Bueno. Es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque estamos jugando en el Classic Mode. Próximamente traeremos las de la 1.9, vamos a probarlas 1.9, Pero en diferentes Obviamente en diferentes videos Entonces quedará como dividido en varias partes Vamos a esto por aquí El tipo está como por estos lados Este mapa si lo había visto Vale, compañero Uy, 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 uy Uy, 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 uy Creo que las elarañas en esa parte Ya no sé si es que sirvan mucho Realmente no lo sé Pero no, no como que es un método de ventaja Porque si tú le cuidas ventaja al contrincante De la primera vez Entonces no creo que te vaya a matar tan fácil Vamos a una próxima Y por cierto, entonces Cubecraft está avanzando de una manera bastante impresionante Me está gustando, está reduciendo mucho el lag Ya el lag no se ve en ninguna de las modalidades Al menos en las que yo he jugado No se ha visto un pelín de lag O sea, eso viene genial Vamos a intentar mirar como nos va con este Porque Vale Voy a mirar a ver si soy capaz de pegarle Desde aquí arriba Porque si paso Sé que caigo a la lava Y Vale Vale, bien ¿Por dónde te vienes, compañero? Vale Vale, vale Oh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Me mata Uy Muy buena, compañero Me dejaste O sea, un corazón y medio Bastante buenas las partidas La verdad Yo sé que estas partidas no son comentadas Pero intentaré colocarle también Música de fondo Pues para que sea un poco más entretenido Aquellas partidas entonces Que sea como de PvP Y todo eso Pues intentaré Traerlas lo más rápido posible Así pues no No se les hace muy pesados a muchos Bueno, entonces A la próxima partida A ver cómo se me da esta partida A punte de arco Ah, bueno Por cierto Estaba probando esto Y también Hay una Una nueva incorporación Que hicieron Y es Tener Esto Ja, ja, ja Las bombas explosivas Que al yo tirarlas Pues Se va a ir Absolutamente Todo al suelo Interesante A mí me parece Que es Una Unas nuevas cosas Que han añadido Que se valga la redundancia Pero bueno Vamos a la próxima Esto es así De rapidito Rapidito Conciso Matando a todo el mundo Y ganando puntitos Eh Viene Uy Ese compañero Se parece bastante A mí En la parte De la cabeza Este si va a ser Un poco más complicado Porque Estoy viendo Uy no Es que Cuando el tipo Se mueve Es muy duro Pegarle una flecha Vale No te muevas Compañero Ahí está Perfecto Vale Ahí le estampé Dos Porque Si claro Es que te vienes Contra mí Y por eso Y por eso Ah Y si te quedas ahí parado Creo que Puedo ganar mucho más fácil Este mapa Obviamente Ya lo habíamos visto En episodios anteriores De lo que sería Este pvp No me trama mucho Este mapa Y tampoco me trama mucho Que sea Apunte de arco Ah Joder uno Pero bueno Partida ganadita ¿De qué es esto? Partida ganadita Interesante la verdad Próximamente También entonces Intentaré añadir Nuevas modalidades Nuevos juegos Y cosas Como les he dicho Pero tienen que darme Un espacito Porque La universidad Me tiene un poco Apurado Y por cierto Inciso Que aclaro de una vez Ya me están entonces Llegando los paquetes Que adquirí Que compré Que compré por una página Que en la descripción Del video Se la voy a dejar Cuando haga la review De las cosas Que compré Voy a hacer una review De unas cosas Que me van a ser Útiles para el computador Y que me van a mejorar La estabilidad del mismo Por el contrario De pronto Haga Videos con cámara Que ya Mande a cargar Una cámara Bastante buena Espero que si me salga Como yo pienso que es Vamos a ver si sí Y si acaso Entonces Les dejaré En la descripción Del video Cada producto Que yo he comprado Pero de la review Obviamente Para que si ustedes Quieren adquirirlo Lo puedan hacer Rápidamente O sea Es eso Próximamente Entonces unboxing Con las cositas Espero que me lleguen Ya me ha llegado una Esperemos que me lleguen Creo que otras cuatro Que me hacen falta Pero en los próximos días Creo que me hacen falta Me llegarán Entonces Supongo que Haré un unboxing Vale Vamos a poner Cuidado Podemos cuidado Podemos cuidado Vamos a hacer spam 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 de flechas Spam de flechas Spam de flechas Spam Uy 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 Compañero Compañero Ostras Ostras Uff Vamos a hacer un hueco Por acá A ver si pasamos Cuidado 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 Vámonos Compañero Si casi No puede volar Esa es verdad En serio Este con arco Está genial Si fuese con arco Explosivo Todas las partidas Creo que serían Mucho mejor Me parece que Es una buena opción De implementar Todo esto Una buena opción Tener las partidas Más fácil Con arco explosivo Y no con el arco normal Vale Va a ser un poco Chetada Lo estoy notando Vamos a llegar directamente acá No sé por qué El tipo se me va ¿Para dónde crees Que vas compañero? Si yo Estoy acá Uff Ostras Vale Oh 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 Cuidado 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 Vaya Me va a tocar Manzana Ahora Manzana Ahora Manzana Cheta Cheta Uy 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 Casi me mata Es que Ya veía la muerte Ya la veía Pero la he ganado La he ganado Un corazón y medio Si no me como la cheta Creo que Hubiera podido perder Vamos a intentar Que el video sea perfecto Con partidas perfectas Ganadas Y próximamente Estará entonces La parte 2 Que sería Con el pvp La 1.9 Uy Mapa interesante La verdad me gustó En ese mapa entonces Tenemos pico Podemos romper Ahí lo pueden ver Pueden romper Y por cierto También podemos construir Lo que no me gusta Es sinceramente La cantidad Tan exagerada De campers Que hay Oh 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 Vale Cuidado que nos van a subir Vale Bien 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 Vale 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 Reviento mi mouse Osa Osa Pero bueno Bueno Compañero Vale Bueno 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 Compañero Compañero Tranquilidad Ese tipo Como que Pega mucho Critical Me parece Vale Creo que Se comió La manzana Ahora va muy No me mata Me mata Me mata Vamos Vamos No 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 Me mata 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 Uy 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 Esa partida Está muy buena Ese tipo Que utiliza Vamos Vámonos Uy Madre mía Partidaza Del día En serio A pesar de que es una armadura de cuero Con protección 5 O sea Que bestialidad De armadura Que bestialidad Vamos a la última Entonces la partida La última partida Del día de hoy Para que no se nos haga largo Y así Sea Muy Muy Interesante Vamos Esa manzana dorada En el puesto 9 No me gusta La verdad Pero si mi Compañero No me pega ¿Qué pasa? No sé Creo que está Pepeando como la 1.9 Si no estoy mal Madre mía Soy el dominator Me decían Así que esperamos Que les haya gustado Este grandioso video Del día de hoy Jugando algunas partidas Y mostrándoles Algunos mapas nuevos Y de pronto Algunas cositas Que ustedes notaron Nuevas Y próximamente Estaremos jugando Entonces el FFA Que está a mis espaldas Y por el contrario El POP De la 1.9 Que está aquí Al frente Así que esperamos Que les haya gustado Como siempre les digo En la descripción del video Les dejo todas mis redes sociales Para que me sigan ahí Y estén pendientes De todo lo que Va pasando en el canal Algunas novedades Y coritas Que les va a interesar Así que Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!